Llegó a la Argentina el nuevo Mercedes-Benz Clase C Coupé, y es la tercera generación Clase C porque, bueno, recordemos antes ocupaba ese lugar el Mercedes-Benz 190 en los años 80. Por primera vez, el Clase C tiene una Coupé, dos puertas para una Coupé de tres volúmenes, con el mismo largo que el sedán de cuatro puertas, es decir, 4,59 metros. Esta nueva Coupé llega casi en simultáneo con Europa y con algunos mercados internacionales, donde fue lanzada hace muy poquitos meses, y coincide además con un rediseño frontal que ha adoptado toda la gama Clase C, principalmente en lo que es el estilo de los faros. Ahora tiene este quiebre, o sea, es menos redondeado que en la serie anterior, es nueva también la parrilla, y en el caso de la Coupé, bueno, esta grilla es justamente distinta a la del sedán, como también los paragolpes luciendo un poco más deportivos. Y junto con este rediseño frontal de todos los Clases C, vemos algunas novedades como la incorporación de luces LED para los faroles de giro que están aquí, también para las luces de exposición, que está un poquito más al centro, y para estos de aquí abajo, que no son antinieblas, como algunos creen, sino faros de iluminación diurna permanente. Siempre están prendidos con un gran poder para que nosotros estemos visibles siempre en la ruta. Al mercado argentino este nuevo modelo de Mercedes-Benz llega en una sola versión, que es la que hoy tenemos aquí con nosotros, C250 Coupé. Esa es la denominación, no exhibe el loguito CGI, pero es también uno de los modelos CGI. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene motor nastero turboalimentado con insección directa. Esta última generación de motores Mercedes-Benz, que en este caso se trata de un cuatro cilindros dispuesto longitudinalmente y tiene 1,8 litros de cilindrada. Solamente es un motor muy chico, pero mediante la insección directa y especialmente el turbocompresor, desarrolla una potencia elevada de 204 caballos. En lugar de aquella caja de cambios automática de cinco marchas, hoy incorpora la eficiente 7G-Tronic, la caja automática de siete marchas característica de Mercedes-Benz, que se destaca por su eficiencia. Este cuatro cilindros prácticamente no se nota que tuviera turbo, pero fíjense que en los números así lo demuestra porque tiene un torque muy elevado de 32 kilogramos casi, desplegado entre 2.000 y 4.300 vueltas. Es un rango amplísimo que eso explica la buena respuesta que tiene en baja. Siempre tiene potencia y eso se refleja obviamente en los consumos. De apenas 8 litros, un poquito más de 8 litros en ruta, 130 kilómetros por hora reales. En ciudad esa cifra se eleva un poquito más, está en torno a los 10 o 10,5 litros cada 100, pero teniendo en cuenta que es un auto de 200 caballos y que pesa bastante más que de 1.500 kilos, bueno, es un consumo también contenido en la utilización urbana. En las pruebas de performance, los valores que obtuvimos fueron muy similares a los del sedán que ya habíamos probado con este motor, obteniendo 7,5 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Una marca muy buena para un modelo de esta potencia y una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Mercedes-Benz podría haber optado por un motor V6 debajo de este capot, pero en busca de reducir las emisiones optó por este 4 cilindros, como dijimos, de tasa reducida. Pero no es la única medida tomada. En el paquete que se denomina Blue Efficiency, que nosotros lo podemos ver aquí, su identificación en los guardabarros, intervienen también otros sistemas que tienden a bajar el consumo y también a ahorrar emisiones contaminantes, como por ejemplo los neumáticos de baja fricción, algunos trabajos especiales aerodinámicos en lo que es toda la carrocería y otros recursos más con ese objetivo, justamente que es reducir el consumo y las emisiones contaminantes. Junto con este rediseño frontal, el Clase C también presenta un nuevo panel de abordo, un tablero bien visible y un generoso display central que nos muestra absolutamente todo lo que acontece con el auto. Incorpora un techo corredizo panorámico de doble sección y adicionalmente el sistema Command con su característica ruedita también nos permite operar algunas funciones, no solo del audio, sino también del nuevo navegador satelital. Y por supuesto cuenta con todos los sistemas de confort, como por ejemplo un audio de primer nivel, climatizador automático, conexión Bluetooth para la telefonía móvil, tiene órdenes de voz, control de velocidad crucero, mandos del audio al volante y un completo ordenador de abordo que se visualiza en el centro del tablero. Junto con estos cambios, con esta renovación, Mercedes-Benz ha elevado la calidad general de los materiales y en el caso de esta Coupé, bueno, incorpora unas butacas claramente deportivas con regulación mixta, pero ofreciendo una excelente posición de manejo. Para esta versión Coupé no se han modificado los esquemas de suspensión, sigue ofreciendo un esquema McPherson independiente delantero y también independiente trasero con paralelogramo deformable, pero por la amortiguación es un poquito más firme y utiliza neumáticos de 17 pulgadas con perfil bajo. Con esta configuración el desempeño dinámico es excelente, es igual o mejor que en el sedán, doblando con una gran estabilidad en todo tipo de curvas, no tiene ningún vicio y por el contrario en la ciudad, a pesar de que es un auto firme de suspensiones, bueno, no tiene un confort de marcha tan áspero o saltarín. En alguna oportunidad puede llegar a manifestar alguna vibración si los neumáticos están muy inflados, pero en general el andar es aceptable. ¿Y por qué consigue este equilibrio? Porque además del sofisticado diseño de las suspensiones, incorpora amortiguadores de dureza variable. Van variando su dureza automáticamente en función de la velocidad, del tipo de terreno, de la carga, en lo que Mercedes-Benz denomina Agility Control. Barajar este auto es realmente un placer, a alta velocidad en la ciudad, en todo tipo de situaciones, y además transmite permanentemente una gran cuota de seguridad al conductor, no solo por su estabilidad, sino por el equipamiento palpable que tiene en la materia. Por ejemplo, 7 airbags, frenos ABS, obviamente con 4 discos y distancias de tensión muy cortas, 36 metros nada más para detenerse de 100 kilómetros por hora a cero, y tiene, por supuesto, control de tracción y control de estabilidad que se puede desconectar. Y para completar este rubro de seguridad, bueno, no solo ofrece ganchos Isofix de protección infantil, sensor de lluvia, encendida automática de luces, sino también estos faros bis en on direccionales. Y adicionalmente tiene lo que se denomina Corner Lights, iluminando mejor el costado delantero del vehículo. Machete en mano, muy necesario, voy a repasar los puntos a favor y en contra de este Clase C 250 Coupé. Entre los puntos mejorables podríamos decir las plazas traseras como en la mayoría de las Coupé, pero en realidad son las más amplias de este segmento, así que no son tan criticables. Un punto especial es el sonido del motor. En este caso no termina de incorporar un sonido ni deportivo ni contundente, o sea, creo que habría que darle una vuelta de tuerca al sonido del motor o del escape, mejor dicho. Ciertas asperezas de la suspensión en la ciudad, ya lo hemos dicho, pero tampoco es para preocuparse. Y quizá el precio es criticable porque 65.900 dólares es un valor bastante elevado. Ahora con una particularidad, es apenas mil dólares más caro que la versión equivalente, es decir, la C 250 en versión cuatro puertas. Por lo general estamos acostumbrados a que las Coupés deportivas sean un poco más caras. También la garantía de dos años cuesta entender cómo marcas más generalistas ofrecen tres o hasta cinco años de garantía y esta marca emblemática tenga solamente dos años en su oferta. Entre los puntos a destacar, la eficiencia motriz de este impulsor de cuatro cilindros es impecable su funcionamiento, muy buena potencia, excelentes aceleraciones, bajo consumo, bajas emisiones contaminantes y por supuesto no me olvido de la caja de siete marchas que es de lo mejor que hay en cajas automáticas convencionales. La dinámica deportiva también, es decir, el desempeño de las suspensiones, el comportamiento en ruta, siempre seguro, siempre ágil, la tracción trasera luciéndose sobre todo cuando le quitamos el control de tracción, la posición de manejo, la calidad general del habitáculo, el audio, la insondrización, la climatización también es para destacar y por supuesto la seguridad y no solamente por todos los dispositivos que hemos enumerado sino también por cómo se comporta esta carrocería ante choques de todo tipo, esas son frontales, laterales o traseros. Es uno de los autos más seguros del mercado. Por todo lo expuesto queda claro que este es un auto de muy buen nivel, es todo un Mercedes y lógicamente gozará de la buena reventa y también de la saludable vejez de todos los productos de esta marca y además es deportivo y es ecológicamente responsable, aunque a mí en lo personal me hubiera gustado mucho tener debajo de este capot un motor de seis cilindros. ¡Gracias!